Este segmento es presentado por Flor de Caña, el ron de Nicaragua. Amigos televidentes, estamos en las confesiones de Adán. Previo al evento de los 45 años que celebran los maestros Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, queremos compartir esta noche con dos de los músicos que han acompañado gran parte de la carrera de estos maestros. Tenemos entre nosotros a Hugo Castilla, quien es arreglista, un músico de gran trayectoria, extraordinario, y a Luis Manuel Guadamuz, un guitarrista muy reconocido de nuestro país, también arreglista, y ambos nos van a comentar al respecto de trabajar con estos íconos nicaragüenses que han puesto en alto tan especial a Nicaragua. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar aquí. Se espera dentro de unos días la presentación estelar de Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy en el Teatro Nacional Rubén Darío para celebrar esos 45 años. Bueno, comentanos, vos has sido por 17 años músico que acompaña esta travesía artística de Luis Enrique. ¿Qué ha representado para vos el acompañar sus pasos? Mira, para mí es un sueño realizado, porque en los 80's que él tenía su grupo Manco Tal, yo siempre alucinaba con participar en ese grupo, y hace 17 años se me dio la oportunidad, me llamó Luis, para que participara en el grupo, y él estaba muy interesado en que hiciéramos un trabajo también a dos guitarras con él. Entonces, muchas giras las hemos hecho solo los dos, y he tenido la suerte de presenciar cómo muchas canciones de él las ha ido creando y cómo las ha ido haciendo, y eso para mí es muy importante, pues, contar con... que él pida mi opinión también sobre su trabajo, y todo el mundo sabe, pues, lo que es la trayectoria de Luis Enrique, y cómo repercute el trabajo de él también afuera. Creo que a veces en Nicaragua no sentimos mucho la magnitud, como nosotros lo vemos en El Salvador, en otros países, pues, cómo la gente reacciona ante la música, que vivió toda una época producto de las composiciones de Luis y Carlos. Claro, aquí vamos a estar interactuando un poco, porque hablar de las carreras de dos maestros es un poco complejo, porque no tenemos tanto tiempo, y la verdad es que hay mucho que decir respecto a dos maestros tan importantes. Hugo, bueno, tuve la oportunidad de conocerte, un músico sumamente reconocido en el grupo Stop, también como una reglista, dicho sea de paso, quiero aquí decirles que fue quien hizo el arreglo musical de mi primer disco, Empezar de Cero, y con quien hice Mancuerna para hacer la canción Libre el Corazón, con el que representamos a la Oti. Pero, claro que sí. Ahora, vos te metiste, estuviste primero en la música cristiana, después... De hecho, siempre trabajo con... colaboro. Siempre mi trabajo es de colaboración, no es estar al frente, sino que colaborando con músicos cristianos, colaboro mucho siempre. ¿Qué representó para vos el día que el maestro Carlos Mejía te llamó para que vos también estuvieses con él en sus conciertos? Bueno, lamentablemente eso aconteció a raíz del accidente que tuvo en España en el año 2005, Silvio Linarte. Entonces, Carlos perdió a Silvio temporalmente, entonces, Chico Luis le dijo que me podía buscar, ahí está Hugo Castilla, le dice, tal vez te puede servir. Entonces, ahí comenzó y fuimos a hacer algunos trabajos juntos y ahí me quedé en el grupo. ¿Qué representado para vos, Hugo Castilla, bastante joven aún, y que no habías estado experimentando con la música 100% nicaragüense como la de Carlos? ¿Qué has aprendido? Bueno, es una escuela grande, es una escuela diferentísima a lo que, bueno, vos y yo hacíamos en aquellos tiempos. Entonces, comenzás a descubrir que la música nicaragüense es un mundo aparte y sobre todo, de esto quiero hablar, sobre todo, la persona de Carlos Mejía, el ser humano que es Carlos Mejía, el compañero que es Carlos Mejía. Es un híbrido de un poeta, de un hombre de pueblo y de un gran ser humano con una gran apertura de su corazón. Yo creo que esta es la cualidad más grande de Carlos. Además de que es un excelente compositor, tiene una facilidad para interpretar la poesía y para sacarle hasta la última gota a la frase más espontánea de la gente de nuestro pueblo, que es increíble. Luis Manuel Guadamuz, vos que has estado andando en el mundo entero con Luis Enrique Mejía Godoy, y además, tengo entendido que sos la primera persona a la que le consulta qué tal están sus composiciones, ni más ni menos. Bueno, tengo esa suerte y ese privilegio, porque, oíme, Luis es un compositor incansable y a veces tenemos que esperar mucho tiempo en los aeropuertos, él siempre está escribiendo y me muestra las canciones. Y yo he visto cómo se transforman incluso, porque a veces comienza con un determinado ritmo y después me dice, no puedo dormir, lo conto esta canción en la cabeza y ya me la toca de otra manera. Y buenísimo, pues, entonces he podido vivir eso también con él, pues. Y nos hemos perdido mucho en giras, ¿no? En Canadá, visitándonos de ciudades casi un mes y medio, tal vez solo los dos allá. Entonces, toda esa convivencia es muy importante, por eso conozco a Luis Enrique, que no es el que conoce a la gente por la televisión, sino el ser humano. Imagínate, pues, que una vez en un lugar tuvimos que estar solos en una casa y él es el que hacía el desayuno, pues. Porque yo ni para atrás ni para adelante. ¿Y qué tal cocina? Buenísimo. De verdad. Buenísimo. Ahora, parte, digamos, de las cosas que también compartís es el público, porque, por ejemplo, en otros países donde son también tan aclamados nuestros maestros, me comentabas, por ejemplo, algunos detalles del público, cómo reacciona en algún determinado momento cuando ve a Luis Enrique Mejia Godoy o a Carlos Mejia Godoy, en Salvador, comentanos. Sí, en El Salvador tocamos en la UCA, en la Universidad Centroamericana, ya, y estamos cantando, comenzando a tocar la Venancia. Venancia, pecho de cabra, pelo de noche, venancia, por nacer en la montaña, sosica de la guerrilla, compañera campesina. Y a mí me asombró ver a todo el público que estaba en un parqueo sentados, todos en el suelo, y cuando comenzó la canción la gente se puso de pie y con una disciplina, te digo, yo me puse hasta nervioso, pues, de ver a hacer reacción, que nunca la había visto, menos aquí, pues. Aquí como que ya la gente se acostumbra a tener al artista a mano, pues. Pero allá la gente tiene toda una vivencia con la música de Luis y Carlos, los discos los tenían como tesoros, enterrado mucha gente para que no sufrieran represión en ese tiempo. Entonces, esa reacción, te digo, que ahí me congobió. Es interesante. Ahora, Hugo, andar, por ejemplo, con una persona tan ocurrente como Carlos Mejía, vos incluso creo que haces unas imitaciones de casi todos los músicos, no te voy a poner para eso, pero, por ejemplo, de las giras que has hecho en Europa, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, ¿en qué países sentís vos que tiene más acogida la música que es nicaragüense? Bueno, por el éxito de Carlos que tuvo en España en los años 70, claro, en España Carlos es muy querido, muy respetado, muy recordado, sobre todo con el éxito que tuvieron los perfúmenes y todo de esa época. Pero también Carlos es muy valorado por la calidad de sus composiciones, no solo por un éxito comercial, sino que Carlos es considerado un poeta, un compositor y además un cantor social en México también. Recuerdo una vez en la Universidad de Jalapa, que andaba Luis Enrique también, en Veracruz, México, un concierto que para mí es el concierto más lindo que ha dado Carlos, es un concierto que era en homenaje al poeta cardenal, porque le iban a dar una orden en la Universidad de Jalapa, Veracruz, pero el que se robó el show ahí fue Carlos, un concierto increíble que se me paran los pelos todavía. Fue una cosa de que cuando le pusieron el seguidor a Carlos, Carlos se metió a la gente aquí, con la sencillez de Carlos, pero Carlos tiene, o sea, como él es tan transparente, entonces él, vos sentís que él verdaderamente lo que está diciendo es de corazón y es de verdad. Además, todos estos bandidos que me decías de la jocosidad de Carlos, Carlos es increíble, Carlos se ríe de todo y de todo, y así somos todos, o sea, aquí Raúl es tremendo también, y César Esquivel y Milicia, de todos son tremendos, o sea, aquí yo estoy inhibido completamente. ¿Ustedes sienten, ustedes, esta pregunta va para los dos, ustedes sienten de que a raíz de estar compartiendo con la música nicaragüense, con producir material que es como himnos nicaragüenses, que han aprendido a ser más patrióticos o ustedes también? Sí, claro, se siente, se siente eso, porque en la práctica lo estamos realizando, ¿entendés? Sí, es importante. Me gustaría, Luis Manuel, ya está ahora que ya vamos a concluir esta entrevista, me gustaría que, ¿qué le decís a Luis Enrique Mejía Godoy por esta celebración de 45 años de carrera? Bueno, los felicito por haber llegado a cumplir y que siga más adelante, sus amigos, los compañeros de Tierra Fértil, todo el pueblo de Nicaragua y todo el público que nosotros hemos presenciado en sus presentaciones, eso esperan de él, así que que siga adelante, y los esperamos el 3 y 4 de diciembre en el Teatro Rubén Darío. ¿Qué mensaje le dejas de parte tuya al maestro Carlos Mejía Godoy por los 45 años que está celebrando? Bueno, felicidades, mucho cariño de parte de todos nosotros, los palacabinas y toda la gente que trabaja alrededor tuyo, te admiramos, te queremos y sabemos que no va a haber tiempo en toda la vida para que vos dejes de componer y hacer tus canciones y que así como vos querés a Nicaragua, Nicaragua también te lleve en el corazón. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber apartado un poco de su tiempo ocupadísimo en estos días de preparación previo al concierto. Este 3 y 4 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío apoyemos a nuestros artistas y lleguemos a celebrar estos 45 años de carrera artística de Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Esperamos la próxima semana. Hagámosle. Patiendo Pinol Yo te encontré Aquella mañana solita en tu rancho Patiendo Pinol Me enamoré Hasta de tu nombre Mica y la Camacho Patiendo Pinol Yo comprendí Que un buen Pinol Yo no es asunto chico Tiene cualquiera silbar a caballo Como una pelota de buen Pinol seco Y si a la batida Truene el molenillo Es porque esconde Seguen el dedo el anillo ¡Vamos! ¡Vamos! Pati Pinol Pinol Pinolera Patate que baile La cumbe en la mesa Pati Pinol Micaela Porque vos te dulces Moverla Rafaela Pati Pinol Pinol Pinolera Patate que baile La cumbe en la mesa Pati Pinol Micaela, porque vos te luce moverla, Rafael Chicha de maiz, chicha puja, guagua, chicha arraizuda y pelo de maiz Micaela, el ator Chingue de maiz, na catamal, atolillo, perre, re, tamal piste, toto poste, parque sorde, posa de orto Pinolillo, pinón, pozón, litis de chilote, melote por tía, pirila, rosquete, rosquilla, boja, guuelo, montuga, pupus en pará ¿Qué decir? El macizo, irreversible alimento del pueblo ¿Qué decir? El macizo, irreversible alimento del pueblo Chicha de maiz, chicha puja, chicha arraizuda y pelo de maiz Chicha de maiz, na catamal, atolillo, perre, re, tamal piste, toto poste, parque sorde, posa de orto Pinolillo, pinón, pozón, litis de chilote, melote por tía, pirila, rosquete, rosquilla, boja, guuelo, puja, pupus en pará ¿Qué decir? El macizo, irreversible alimento del pueblo Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura Beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tibuilote Y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tibuilote Ay, Nicaragua, Nicaragüita Mi cogollito de pijibay Mi pasión se enterra en el surco de tu querencia Como un granito de maíz Es tu saliva, lastra y dulcita Como la sabia del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay, Nicaragua, Nicaragüita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaragüita Sangre de diriante Ay, Nicaragua, sos más dulcita Que la mielita de Támagas Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita Yo te quiero mucho más Y no te quiero mucho más Tú Dios Oye Tú Dios Gracias por ver el video.